¿Por qué es importante el closeout? Y sigo haciendo preguntas. Fijaros que yo no os voy a dar muchas respuestas. Yo lo que os voy a hacer es muchas preguntas que yo me he hecho a mí mismo para que vosotros sequéis vuestras conclusiones, que creo que es mucho más interesante que os diga lo que nosotros hacemos. Bien, arriba podéis ver nuestra carta de tiro de fuera de la línea, de fuera de la pintura, desde la línea de tres. Aquí está el total, ¿vale? Aquí están los tiros no contestados y aquí están los tiros contestados. ¿Por qué es tan importante la línea de tres hoy en día? Bien, no sé si estáis familiarizados un poco con la estadística avanzada. Bueno, no le llamaría estadística avanzada, pero un poco con las métricas de puntos por posesión, puntos por tiro. Con que un jugador o un equipo tenga un 33% de acierto en el tiro de tres, significa que cada vez que tire, meterá un punto. Y esto revoluciona el baloncesto. ¿Por qué? Porque con ese mismo porcentaje dentro de la línea de tres, sacas un 0,66 puntos por tiro. Entonces, el mismo valor de la acción cambia dependiendo de la distancia respecto al aro. Y como podéis observar, nuestra gráfica total indica que nosotros en tres de las cinco áreas que Instat diferencia, tenemos más de 1,2 puntos por tiro. Esto es una barbaridad. O sea, pensaremos que son porcentajes normales, pero a los niveles a los que nosotros jugamos asegurar que 1,2 cada vez que tiramos de estos tres espacios y casi desde el frontal con 1,2 porque es un 39%, es muy alto. Y estamos muy orgullosos de eso porque nuestra filosofía nos lleva a tomar buenos tiros. ¿Qué sucede? Esto, a nivel defensivo, también nos tiene que hacer muchas preguntas. Nos tiene que estimular a trabajar nuestra defensa. Porque claro, si desde fuera cada vez que tiran nos pueden llegar a meter 1,2, tenemos que tratar de reducir esas décimas. Cada décima que yo reduzca, estoy mejorando mi defensa. Obviamente, a los niveles a los que nosotros jugamos, es imposible dejar a un equipo en un porcentaje inferior a 33, incluso a 30. Es muy difícil, es improbable. Es muy difícil que un grandísimo tirador no meta un triple por partido. Es muy difícil no luchar para que no te tiren un tiro liberado, un open shot, un no contester. Es muy difícil porque la ventaja del juego la lleva al ataque. Pero nosotros como entrenadores tenemos que luchar y trabajar por tratar de contestar el máximo de tiros posible. ¿Por qué? Y ahora me remito a los gráficos de abajo. Aquí a la izquierda veis los tiros no contestados, es decir, no punteados, o en los que un closeout no ha llegado con eficacia para defendernos. Y en todos tenemos más de 1,2. En algunos rozando, el 1,25. Esto es una barbaridad. En cambio, en la derecha, podéis observar que en todos menos en uno baja de 1,2. Y en alguno estamos por debajo del punto por tiro y en otro lo rozamos. Eso es éxito defensivo. Si un equipo juega contra el Valencia, tiene que luchar por puntear cada tiro liberado que tenga el Valencia. Porque si no, sabe que es muy fácil que reciba 1,2. Y esto es estrategia, esto es táctica. Y esto es algo que tenemos que desarrollar y dar la importancia cada día en nuestros entrenamientos. Por eso para mí es tan importante contextualizar un poco el valor de los puntos por tiro. Y esto es algo que tenemos que hacer. 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 Y esto es algo que tenemos que hacer.